Hola, buenas tardes. ¿Cómo está mi gente hermosa? Ya extrañaba mi cámara, ya tenía como unos dos, tres días que no grababa, la verdad. Pero es que tenía visita de México y pues vino mi hermano de allá de México y mi hermano no le gusta salir en los videos y pues yo respeto quien quiera salir bien y quien no, pues yo siempre voy a respetar quien no quiera salir en mis videos. Pero sí, luego pues venía mi hermana, estaba venía mi hijo y ahí planeábamos y lo comprábamos de cenar y luego nos quedábamos hasta bien noche. Así que pues tuve visita, pero aquí estamos, bendito sea Dios, gracias a Dios, estoy muy bien, bendecida porque pues un nuevo día, un nuevo, un nuevo día, una nueva oportunidad para seguir luchando y pues sí, ya son buenas tardes, ya van a ser, ¿qué horas son, amor? Van a dar las cuatro. Van a dar las cuatro de la tarde. Aquí está mi amor, hola. Hola, hola, aquí andamos, un dominguito bien agradable, ¿verdad? Bien agradable, ahora agarré la cabra bien tarde, ¿verdad? Sí, mi amor. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien a gusto, mi vida. ¿Va a comprarse, va a comprarse un serrucho al condipo? ¿Qué te va a hacer? Ah, porque ocupa un serrucho, mi amor, y dice que la acompaña a condipo. Y pues a mí me encanta condipo, ¿ah? ¿Siempre te acompaño o no? Sí, mi vida. ¿O me aburro? No. Ahí están las brujas, mis compañeras, ¿las viste otra vez? Y sí, hermosas, ahorita vamos, nos levantamos un poquito tarde, porque anoche estuvimos viendo ahí películas y nos acostamos tarde y también vino mi hijo y ahí estaba con nosotros y nos levantamos un poquito tarde porque mi esposo estaba arreglando unas motos. Bueno, siempre que les comento motos, porque en otra vez me preguntaron, mi esposo también se dedica a la venta y compra de motos, él le gusta arreglarlas, les cambia todo, carburador y todo. Entonces, siempre que les digo, mi esposo está arreglando una moto, es porque mi esposo también, aparte de su trabajo, le gusta, le gusta eso de lo de las motos. Entonces, este, también se quedó arreglando unas motos y también estaba mi hijo y nos acostamos tarde. Dije, le voy a dejar que duerme un poquito y me decía desde bien temprano, vámonos, vámonos al mall, pero el mall lo abren a las 12. Ya nos pusimos ahí a hacer, nomás fuimos a traer desayunar, de almorzar y almorzamos y ya ahorita ya nos bañamos y nos alistamos. Ahorita vamos a ir a Jondipo porque mi esposo necesita un serrucho que usa en su trabajo. Sí tiene, pero necesita otro, va a comprar otro y ya vamos a ir a casa de unos amigos. Vamos a, no sé qué van a cocinar, ahorita nos vamos a poner de acuerdo a ver qué cocinamos. Este, y pues sí, ya es dominguito de tarde, pero ya mil disculpas. También pronto, hermosas, ya se las he hecho largos, ya viene el canal, el canal de cocina. Lo que pasa que me, yo tengo mis luces, que son las luces que pongo cuando grabo, pero me falta un aro que voy a comprar porque quiero que mis videos se vean muy, muy claros. Me gusta, me gusta que se vea la claridad y pues para que vean ahí las recetas bien ricas y todo. Entonces este, voy a ordenar, llega como en dos días más o menos. Ya que tenga el aro, ahora sí, ya, ya, ya nomás me faltan unas cositas que voy a comprar para mi canal, pero ya estoy con ansias, ya, ya, ya quiero revelarles el nombre de mi canal y cuándo va a estar. Se los prometo que si puedo, en esta semana ya tengo la receta y el canal abierto para que vayan a visitarme, vayan a apoyarme, vayan a suscribirse y pues ahí que sean parte de todo el repertorio de recetas de Nancy Santos. ¿Qué tal, amor? ¿Qué receta te gusta más de las que yo hago? Ni una. No me pregunto todo, mi vida. ¿Pero así más, más? Los chiles rellenos. Ah, pero diles, amor, tú no los acostumbrabas a comer de picadillo. No, es que allá en Manajuato se usan de rellenos de puro queso. ¿Los grandes también? Los grandes, amor. Y los jalapeños casi no se usan. Y cuando me conociste, te dije yo, prueba, ¡ay, mi amor! Chilones, ¿verdad? Al tamaño mío. Y pues sí, mi esposa acostumbraba a los chiles rellenos nada más de queso y cuando me conoció, le dije, te voy a hacer unos chiles bien ricos porque yo los hago los grandes de papitas con carne molida y los chiquitos de queso y no le encantaron, le gustaron mucho. También sé unos de carne de puerco deshebrada con papita. También pronto se los voy a dar. Tengo muchas recetas. Tengo, estoy muy contenta y muy feliz porque la verdad, para mí, el cocinar, para mí me encanta. Para mí es un arte la cocina. Entonces, claro, no voy a ser perfecta. Todas cocinamos de diferente manera, pero es algo que les quiero compartir lo que yo hago a mi manera. Entonces, si les sirven mis consejitos, pues ahí van a estar. También las tostadas de la Siberia. Bueno, ya no hablemos de comida porque ya, 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 ya estoy diciendo todo el repertorio. Y pues sí, ahorita vamos a Jondipo, hermosas, y al rato vamos a casa de unos amigos a ver qué vamos a cocinar. Y pues aquí estamos. Que tengan un bonito dominguito. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su apoyo. Y vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ustedes quieren ir con nosotros a Jondipo? Bueno, en que sea Jondipo. Pues vámonos, vámonos. Hermosas, aquí andamos. Este es el serrucho que va a comprar mi esposo. Pero parece ser que no hay. No hay, no sé si de esta marca, pero anda buscando. Se me hace que no hay. Mi amor, no es este. ¿Es de esta marca? ¿Y el que está atrás? Apenas que pregunto. Deja, me voy a preguntar ya que me chiquen en la arena. Ok, vamos, ¿por qué? Y este tampoco. Bien, todo. Hermosas, andamos en otro Jondipo y ¿qué creen que mi esposo no encuentra el serrucho? ¿Aquellos no serán amor? No, amor. Ay, ¿y dónde lo podrás encontrar? ¿Y qué diferencias son estos? El más grande, ¿no? El que quieres tú. No, pues no, hermoso, vamos a tener que ir a otro, a ver si lo encontramos. Hermosa, no hallamos el cerrucho, allá dos fundipos y nada. Dice mi esposa que mañana va a ir a otra parte de allá por donde trabaja, a ver si hay allá, porque no hay. Y parece cosa drede. Oigan, hermoso, si me da una risa porque me dice mi esposo ahí en el fundipo, ¿quieres algo de tomar? Le digo, no, dice, yo voy a agarrar un buster. Y no había. Ya ves, muchos seguidores te han dicho que no tomes esa bebida porque mucha gente le ha hecho daño. ¿Por qué la sigues tomando, Gustavo? Está bueno, güey. Te gusta. Y no te marea. Nada. No tomo diario, nomás me tomo un día uno. Un día sí y un día. Un día sí y el otro día. ¿Quién dice así? Tu papá. De las maqueras, lo que te iba a decir. No, no tomo diario, nomás un día sí y un día no. Un día sí y el otro también. Ah, ¿te hace daño? No, ya no estamos muy seguidos. ¿Quieres que se te pare el corazón? Se le va a venir parando el corazón y adiós, adiós chaparro. No, hermosas, es que saben una cosa, si es cierto, esas bebidas, muchas seguidoras me han dicho que personas que han conocido, que les dio un derrame cerebral, que, o sea, que les han hecho daño, pero mi esposo no entiende. Le voy a hacer un licuado de plátano, a ver si se lo toma, no, si te hago licuado, da, le gustan mucho los licuados de plátano, de mango, pero el Monster le fascina. Yo digo que es un vicio, hermosas, yo antes estaba bien enviciada en el café y ahorita sí me tomo uno de vez en cuando, pero así no, porque me daba como mucha, como mucho por temblar, así dije, no, me voy a dar un infarto aquí nomás por el café. ¿Qué cosas? Los vicios, los vicios, los vicios, los vicios, los vicios son muy feos, pero pues a ver. Y ahorita me daba risa y le digo, a ver, en el otro refrigerador no había puro color, ¿qué era? ¿café? Azul y café y nada, y yo por dentro dije, ándele, Dios sabe por qué, no hay Monster Verde. Y pues ya ahorita, hermosas, vamos a la casa de mi amiga Sara, vamos a ver qué planeamos, a ver qué vamos a hacer y pues sí, mañana a ver si encuentra el serrucho mi esposa porque sí lo ocupa. Así que pues, aquí andamos. Hermosas, pues ya vamos a la tienda, vamos a hacer unas hamburguesas y miren quién viene ahí, el chapito, avienta besitos, papá, hazles así, avienta los besitos, ándale, avienta los besitos, dile hola, no, estás enojado, avientale un besito a las hermosas, ándale, así da, avienta los besitos, sí, 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 sí. Es que se acaba de levantar, hermosas, anda modorro, por eso no, no quiere aventar besitos, pero sí, vamos a la tienda, se está nublando como que va a llover y se me hace que sí va a llover, miren, está muy nublado, qué bonito se mira todo lo verde, ya nos ha llovido mucho. Ya nos dicen los aguados porque hay mucha agua, vean, y aquí va Sara, y aquí va, hola, hola, y aquí va Nelly, hola, Nelly. Vamos, vean, ya nos dicen los aguados, tanta agua, Sara. Sí, tanta agua. Tanta agua, ya no queremos agua. No, sí, sí queremos agua porque, miren, se pone todo bien bonito verde y no queremos ver seco, pero pues ya, ya empieza el otoño y luego viene el frío y ya se acabó el calor. Ya no hay alberca. ¡El chapito! ¿Bichito chapito? ¿No? Ay, qué seriedad. ¡Dime, Fai! ¡Ándale! ¡Fai! Miren, hermosa, lo que está comiendo el chapito. Manzana y queso. ¡Sí, señor León! ¡Ay! ¿No, papas? Miren, ya llevamos todo porque vamos a vender hamburguesas. No es cierto. ¿Hamburguesas qué? En la agua que te chora. De chingos. En agua y... ¿Las sodas? Aquí. En agua. En agua. En agua. En agua, de cuero agua. De la que tú quieras, Juan. ¿Cuál llevas? Dos sesenta y ocho, tres noventa y ocho. ¿Cuántos panes están? Esta, ¿cuánto? A la... Tres noventa y ocho. Los que te gustan aquí ya son del... ¡Ah! ¡Anda está chapito! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Qué cabú! ¡Bú! ¿Tienes diez centavos? Miren, hermosa, aquí vamos a partir una lechuguita. Aquí ya partí tantita lechuga, tomate. Y miren el plato del Mickey Mouse. Ya está ya. Ya el señor Ismaela ya está haciendo las carnes. Y ya van a estar las hamburguesas. Estilo Sara. ¡Ah! ¿Es tu receta, Sara? Sí. ¿Qué le vas a echar? No puedo decir. Ay, pues, ¿no pasas la receta? No, es este de la casa, ¿verdad? No, no, no quieren receta. No la quiere dar. Así que vamos a partir ahora la cebolla. ¿Están las hamburguesas? Ya no, para allá vamos. Ay, ya están las carnes. Lloré con la cebolla y eso que no soy celosa. ¿Qué es celosa? Él dice que no, pero mira, la lloro. Estaba partiendo la cebolla y lloraba, lloraba. ¿Usted es celosa? Yo le celo al mujer que me llore. Es bien fácil para que no llore. ¿Qué? No lo celo. Oiga, dice que no lo celo. ¿Usted cree? A ver, váyase a México solito. Que me vayase, ayúdame, ¿crees que no? ¿Solo? Mira, ay. Ay, pero Pepe Gloria, no, en su trabajo, de él. Aquí están las carnes de las hamburguesas, miren. Dice el señor Ismael que salen muy ricas, que muy buen sabor, ¿verdad? ¿Sabes cómo se hace hamburguesas? Dios. Pues mire qué tal. No se hacen chiquitas, hermano. Nada. Ni se encoge, miren. ¿Y las otras sí, verdad? Ni se despedazan, miren. Mire qué bien esas. Me gustó. Pues ya están las hamburguesas, miren nomás. Qué ricas, con un rico chile. Así que miren, tan bien tostaditas. Provechito para todos los que estén comiendo, cenando, sus sagrados alimentos. Vieron.